En Pucallpa un hombre se encadenó en la sede del Ministerio Público, ello en reclamo a una denuncia por la apropiación de sus equipos, caso que no ha sido atendido por las autoridades. Conozcamos los detalles. Hernán Grandes Vázquez inició una protesta contra el Poder Judicial. Para ello se encadenó en la entrada del Ministerio Público de la ciudad de Pucallpa en la región Ucayali. Según Grandes, hace algún tiempo alquiló motores de su aserradero al ciudadano Juan Villacorta, quien luego los vendió a otras personas sin su autorización. Pese a presentar una denuncia, el agraviado no ha recibido la atención de las autoridades. Por ello exige justicia, ya que está a punto de quebrar económicamente. Y solamente lo que ha hecho es reñirme en cada momento. ¿Usted va a pagar sí o no? ¿Quiere que yo le pague por mis cosas, por mis motores? ¿Quiere que le pague al ladrón? El jefe de la Junta de Fiscales de inmediato exigió que el fiscal encargado de la investigación acelere su trabajo para evitar esta protesta que perjudica la imagen del Ministerio Público en Pucallpa, que está muy cuestionada.